Con la asistencia del Poder Popular y militante del Partido Socialista Unido de Venezuela, se realizó el acto de juramentación de la nueva directiva del Consejo Legislativo del Estado Bolívar para el periodo 2015-2016. Durante esta jornada fue electo el diputado Antonio Rivas como presidente y el diputado Norio Requena como vicepresidente del Parlamento Regional. Cuente con este soldado humilde, bolivarense, para defender esta revolución en el ámbito que sea, pero quisiéramos hacerlo en paz, con todos dados de la mano para empujar hacia el pueblo lo que requiere, la mayor suma de felicidad posible, que es lo que está esperando de todos los funcionarios públicos. Y repetir lo que dijo Nicolás Maduro, ningún funcionario público es dueño del cargo. El cargo le corresponde al pueblo y debemos ser servidores públicos. Para eso estamos nosotros electos y para eso debemos servir. Voceros del Poder Popular expresaron su respaldo y desearon éxito a la gestión que asumió el nuevo presidente del CLEP, Antonio Rivas, y demás miembros. Estamos acá apoyando a quien hoy ha sido electo presidente de este Consejo Legislativo, al señor Antonio Rivas y a Honorio Requena, vicepresidente de esta Cámara, de este Consejo Legislativo. Antonio Rivas viene de las luchas sindicales, trabajador, como lo es el presidente Nicolás Maduro, ha venido creciendo en el pueblo, en las comunidades. Cabe destacar que la nueva directiva estará iniciando su primer periodo de sesiones a partir del próximo jueves 8 de enero, para de esta manera legislar en favor del desarrollo del pueblo del Estado Bolívar. Gracias por ver el video.